Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a darle cumplimiento a una serie bastante buena, digamos interesante de peticiones al parecer a raíz de mi último video de Inkscape que era como trabajar en Inkscape primeramente y luego transformar ese proyecto cualquiera que fuese hecho en Inkscape en una imagen CMYK pues como que ha vuelto a despertar el interés por este programa Inkscape y el día de hoy vamos a iniciar, no sé si vamos a terminar, estoy casi seguro que no de hecho una serie de tutoriales en los cuales vamos a ir desarrollando esto que tenemos en pantalla y si es posible pues lo vamos a mejorar esto es un dibujo, obvio, de Iron Man pero del Iron Man Comic de hace ya algunos años y pues nada, vamos a dar comienzo y hay que decir algo, al igual que de hecho con Blender las figuras, las formas en Inkscape deben de hacerse a través obviamente de figuras geométricas la diferencia versus Blender por supuesto es que aquí estamos trabajando con figuras exclusivamente en dos dimensiones versus las tres dimensiones que tenemos en Blender quiero además aclarar y finalmente para terminar de hablar tanto esto no significa que hemos dejado atrás los tutoriales de Blender sobre todo el del juego lo sé, este sería ya el tercer video en que no hago el tutorial del juego pero repito han habido varias, en serio, varias peticiones de seguir trabajando con Inkscape porque al final de cuentas esto es en gran medida pues el sustituto libre de Illustrator o buenos tiempos de Freehand, etcétera, etcétera entonces pues por qué no si de alguna manera yo puedo contribuir a que nos mudemos del software privativo a la comunidad libre yo estaría más que encantado por eso que de hecho inicié estos tutoriales no hablemos más lo primero que vamos a hacer es bueno, les recuerdo aquí está el monitor de teclado y mouse por si a mí se me olvida mencionar cómo yo hago tal o cual cosa pues recuerden aquí lo pueden ver aquí abajito primero, propiedades de documento de Inkscape Control-Shift-V y me quiero deshacer del borde del papel porque pues no lo vamos a ocupar no vamos a trabajar con con tamaños de papel específicos si se dan cuenta la gran mayoría de las partes que conforman la armadura de Iron Man pues obviamente son cuadrados bueno, figuras rectangulares, perdón modificados con los nodos modificados si usted no sabe a qué me refiero no se preocupe para eso estamos empecemos seleccionando la herramienta de rectángulos y cuadrados acá está y empecemos haciendo la cabeza de Tony Stark en su respectiva armadura si se dan cuenta me voy a acercar un poquito si se dan cuenta antes de convertir esto en un trazo en un trayecto me da estos dos cuadrados más estos dos círculos me interesa bastante que veamos estos dos círculos de acá ¿por qué? porque si se dan cuenta cuando yo manipulo estos círculos los bordes se hacen más angulosos cuando están los dos círculos unidos cuando yo empiezo a separar uno de ellos vean sobre todo acá abajo en el borde de abajo lo que va a suceder ¿sí? lo mismo sucede por supuesto si yo hago este otro círculo hacia acá puedo manipular uno solo y va a hacer exactamente el mismo efecto ¿sí? bien vamos a dejarlo más o menos por ahí no, de hecho un poco más más redondo y finalmente de acá ya no hay más que yo quiera trabajar antes de convertirlo a trayecto así pues yo vengo a donde dice trayecto y selecciono objeto a trayecto o puedo hacer control shift c como recomendación vayámonos acostumbrando a los atajos de teclado eso precisamente por eso se llaman atajos porque nos simplifican la vida en gran medida voy a ir ahora a la selección de nodos que es esto de acá y si se dan cuenta para comenzar todos son cuadrados tienen un color diferente y hay muchos más de los que había antes de convertir esta forma en un trayecto ¿sí? eso es lo primero que me gustaría que notasen muy bien la cara de Iron Man si se dan cuenta pues tiene dos partes diferentes ¿no? una es amarilla y la otra es roja entonces vamos a trabajar en la amarilla si les parece ¿sí? aquí solamente lo único que hice fue darle un click a este colorcito si es un color un poco ofensivo así como para verlo nada más así que quizá le vamos a cambiar un poquitito más oscuro más o menos por ahí solo para que mis ojos no lo lamenten tanto voy a hacer otra cosa voy a seleccionar esta es la herramienta de selección común y corriente voy a duplicar esta imagen voy a hacer control V ahí ya dupliqué mi imagen y la voy a pasar para acá si se dan cuenta la imagen las dos imágenes están tienen cierta transparencia así que voy a hacerlas totalmente opacas control shift F y si se dan cuenta aquí donde dice opacidad tiene un 77.8% de opacidad quiero que sea 100% opaco a ambas a ambas ¿sí? muy bien ahora me traigo esto de regreso más o menos por acá ¿para qué lo dupliqué? porque sobre esta misma imagen voy a trabajar la parte roja de la cara ¿sí? entonces por eso la reservo de momento no me interesa muy bien he hecho eso vamos a empezar a modificar la cara de Iron Man tanto como la vemos acá así que con la herramienta de nodos puedo yo si se dan cuenta hay una curva más o menos por acá así que lo primero que yo voy a hacer es modificar esta 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 imagen ¿verdad? voy a modificar estas dos primero y con la tecla de control para que no se me salga para seguir trabajando sobre el eje en este caso digamos es el eje X pues yo la hago un poco hacia adentro sin embargo y si se dan cuenta pues hay una curva por acá así que yo vengo por acá y si basta con hacer dos clics en el lugar donde yo lo deseo y si se dan cuenta inmediatamente se agrega un nodo adicional pues ahora yo con este nodo adicional puedo traerlo donde estaba antes y toda esta parte de acá yo la puedo hacer curva simplemente haciendo clic y empujándola hacia donde a mi me parezca ¿si? ahora bien si se dan cuenta esta parte de acá es bastante angulosa me voy a acercar un poquitito a Don Tony Stark y básicamente esta parte de acá quiero hacer otra otra aclaración y quiero estoy seguro que por eso no va a ser suficiente un solo video porque voy a quiero ir explicando cosas que expliqué hace mucho tiempo pero por si bien que no las expliqué bien que no las sepan ustedes y la quieran saber directamente desde acá pues las explico hay varios tipos de nodos si se dan cuenta este de acá me voy a acercar de nuevo este que vemos acá es un rombo y este es un cuadrado ¿cuál es la diferencia? también de la obvia posición de los de los vértices el rombo implica un nodo recto y el cuadrado implica un nodo curvo vean que pasa si yo manipulo estos tiradores que yo tengo acá si si se dan cuenta bueno si yo manipulo este de acá se manipula también el de abajo ¿qué pasa si yo manipulo este? es exclusivo y además la parte de acá de esta parte del vértice queda angular ¿si? si yo hiciese esto puede quedar perpendicular pero lo importante es que esta parte de acá queda en ángulo sin embargo si se dan cuenta esta parte de acá no es así ¿qué es lo que pasa si yo necesito que esto en lugar de ser una curva tenga un ángulo? pues lo transformo ¿si? y lo hago una esquina con esto ya puedo yo si se dan cuenta esto está un poco más abajo digamos más o menos por acá por ahí y ya puedo yo manipular ahora pese a que hay dos tiradores yo puedo manipularlos individualmente esa es otra diferencia de los curvos versus los angulares vean esto ¿si? muy bien voy a bajar esto un poquito más por ahí me alejo y digamos que tenemos la primera parte ahora bien hay un montón de cosas más porque esto es nada más esta digamos que esta línea de acá así que yo voy a seguir incluyendo nodos digamos que de momento nos vamos a quedar con cuatro no porque solo sean cuatro créanme son más pero por lo menos para empezar a trabajar nada más un poquitín más o menos por ahí ahora solo estos dos y por supuesto vamos a hacer lo mismo que hicimos al otro lado no voy a traer este para acá voy a subir este un poquitito saben que también voy a convertir esto en un en una esquina y lo bajo por ahí ok ahora vamos a dejar esto digamos que en ángulo recto aquí y también me alejo otro poquito y vamos a ver necesito añadir uno más o menos aquí uno y aquí otro porque si se dan cuenta hay una especie de ángulo acá así que esto va para adentro y esto por supuesto va mucho más hacia adentro muy bien vamos a hacer esto un poco hacia arriba y vamos a incluir como se imaginarán dos nodos acá de hecho vamos a incluir cuatro pero quiero que en lugar de curvo sean esquinas vamos a incluir otro par muy cerca de donde están estos también esquina y este acá que también quiero que sea esquina seleccionamos los dos más interiores y con esos dos simplemente bajamos está más o menos por aquí y si se dan cuenta pues esto tendría que estar ups perdón déjenme ahí ahí estás sí más o menos ahí si se dan cuenta esta parte de abajo está demasiado tirada hacia la derecha así que pues que la hacemos a la izquierda eso no es ningún problema y esta parte de acá la quiero hacer un poco más hacia abajo para que esté más cercana digamos a la otra de acá es decir la de la derecha más similar a la de la izquierda muy bien vamos a hacer estos dos un poquito ah no de hecho voy a agregar otros dos siempre de esquina y a estos sí los subimos un poquitito ¿sí? solo para que vean esto lo hemos hecho a través de un de un rectángulo no era un cuadrado de un rectángulo y pues hemos ido añadiendo detalles a través de los nodos no hemos hecho otra cosa no hemos hecho más que trabajar con nodos hasta el momento por supuesto vamos a incluir la parte de los ojos la parte de esta de lo que pretende ser la boca del robotito bueno no el robot de la armadura robótica ¿existe ese término? quién sabe así que vamos a seleccionar la herramienta de dibujar curvas de cierre y líneas rectas y vamos a decir ¿verdad? vamos a dibujar líneas rectas así que vamos a empezar más o menos por esto por estos lados vamos a hacer esto hacia acá luego hacia arriba más o menos por aquí quizá por acá vamos a dibujar para mantener el ciertos grados pues basta con presionar control y me parece que el incremento que yo tengo está por 15 grados por cada ¿sí? un aumento o disminución de 15 grados muy bien más o menos por aquí ahora por acá y por acá esto no es un trayecto esto es una línea así que puedo transformar borde a trayecto pero primero control shift F y vamos a hacer un poco más gruesa esta cuestión digamos 4 de grosor para que tenga un poco más de que decir de presencia y vamos a hacer esto un poquitín curvo porque de hecho si se dan cuenta pues aquí hay una leve curvatura vamos a trabajar además con esta parte de acá no iba a hacer estas partes como que fuesen los hundimientos de los pómulos por llamarle de alguna forma pero esto lo voy a trabajar cuando yo trabaje la parte roja la parte roja de la máscara y que lo que sí podemos hacer en estos momentos es la línea de los ojos que viene más o menos por aquí hasta y digamos ahora vengo hacia acá y hacemos los movimientos respectivos para que no se vea tan feucho vamos a de nuevo a la misma herramienta y ahora vamos a hacerlo más pegado que nos lo permita y vamos a llegar hasta acá y hasta acá y pues esto va más o menos en línea recta hasta aproximadamente este lugar a partir de aquí ¿cómo voy a hacer yo esto curvo directamente desde este trazo y no esperar hasta que la línea esté completa? pues basta con mover un poco hacer clic mantener presionado el ratón y ahí voy a dejar la línea si se dan cuenta ya esta curva y vamos al otro ojo digamos a más o menos a esta altura por aquí entonces acá hago lo mismo doy clic más o menos por ahí hasta acá y ahora subo y ahí está la parte de los ojos ahora por supuesto que hay un montón de cosas que corregir claro que hay cosas que corregir para comenzar estos dos nodos que se me fueron muy arriba los bajo manteniendo siempre la tencla de control presionada esto es solo la parte de afuera por supuesto que y si nos damos cuenta pues esto tiene un relleno de color celeste así que vamos podemos seleccionar este celeste y si se dan cuenta pues no afecta la parte del trazo porque el trazo el color de trazo lo definimos acá pero nosotros con los colores de acá abajo lo único que nosotros definimos son rellenos podemos modificar el trazo sí pero tenemos que arrastrar el color hasta la parte de abajo de acá donde dice trazo si se dan cuenta para que lo vean solo lo voy a modificar me traigo este rojo lo suelto donde dice trazo bueno donde está el negro de trazo y si se dan cuenta cambia el color por supuesto no nos interesa dejar los ojos del muchacho de color rojo porque no son de color rojo y ahora acá vamos a ir a vamos a seleccionar la máscara y vamos a modificar este nodo que está acá si se dan cuenta para comenzar lo voy a hacer de esquina ups este de esquina y lo voy a hacer un poco hacia adentro pero bueno hagámoslo para adentro y luego me voy a acercar un poco voy a añadir otro nodo más que añadir nodos no es ningún pecado créanme es bastante útil de hecho lo que tenemos que estar haciendo constantemente muy muy constantemente que para eso están creados y aquí no es como en blender que mientras más geometría se agregue hay de repente más problema porque la figura es más pesada no aquí no es así no importa que tan bueno obvio que ya si yo añado diez mil nodos por por figura pues entonces si se va a hacer más lenta pero de lo contrario como verán no es que se haya hecho más lenta por unos cuantos nodos más vamos a trabajar ahora con esta por supuesto la vamos a hacer de un rojo tanto oscuro y puede pasar algo puede pasar que esto cubra la imagen que hemos creado originalmente así que como vamos a hacer para que se vaya para atrás simplemente haciendo clic en esta en este icono que está acá dice bajar la selección al fondo hacemos clic y ahí está la bajamos hasta el último peldaño de la escalera antes que se me olvide diciendo que ya tenemos esto listo podemos considerar que está listo podemos seleccionarlo todo y hacer un solo grupo eso no significa quiero aclarar cuando yo agrupo las cosas no significa que se mezclen ya como agrupo control g control g ahí si se dan cuenta esto es un solo grupo de cosas pero cuando yo puedo desagrupar y puedo trabajar de nuevo individualmente las imágenes si yo en lugar de agrupar hago otro tipo de operación como por ejemplo la unión que es control más o la la combinación que es control k entonces podría encontrarme en un problema voy a desagrupar y voy a hacer por ejemplo la combinación con control k vean lo que pasa inkscape hace el cálculo respectivo y hace la combinación de todos los nodos los colores las líneas o si bueno los que es los bordes y ese es el resultado si obviamente no es lo que queremos así que para que se mantenga la integridad de los objetos aunque unidos hay que hacer un agrupamiento control g si y ahora nos podemos dar el lujo de trabajar con la parte de atrás de la máscara si se dan cuenta y es casi seguro que el día de hoy solo vamos a trabajar el área de la cara cuanto más nos vamos a tardar con el resto del cuerpo pues quien sabe así que muy probablemente vamos a ir intercalando un video inkscape un video blender para aquellos que estén como medio ansiosos por lo del juego que por cierto ya casi lo terminamos pero igual todavía le faltan por lo menos un par de videos más así que tranquilos la próxima semana prometo solemnemente va a ser blender si es que hago video por supuesto si el tiempo me ha alcanzado que he estado un poco liado como dicen los amigos españoles últimamente no vamos a seleccionar estos dos vamos a bajarlos de hecho solo voy a seleccionar este de acá lo bajo podría seleccionar este también vamos a seleccionar múltiples presionando shift si por aquí no entonces no solo tengo que bajar este para que no se me no se me haga feo este solamente lo bajo un poquito lo mismo va a suceder acá y este si lo voy a bajar porque esta parte de la máscara del lado derecho si está visible así que aquí puedo añadir yo un par de nodos vamos a añadir un par de nodos shift para seleccionar los dos lo subo un poquitico ahora solo este y ahí está muy bien vamos a trabajar si se dan cuenta esto es un ángulo como de 5 grados hacia abajo así que voy a transformar esto en una esquina por cierto más o menos por ahí este de hecho lo voy a bajar porque me está haciendo que me hace estorbo caramba ahí está y este un poquito más anguloso llegada un poco abajo del pómulo es decir más o menos por acá vamos a incluir otro nodo que si se dan cuenta ya me lo incluyo de esquina así que vamos a hacer estos dos nodos acá un poco hacia adentro si se dan cuenta la parte esta de acá de la izquierda pues que prácticamente la tenemos bien como está en estos momentos no hay mucho que cambiar al respecto así que pues nada la dejamos ahí vamos a subir esto un poquito solo es un poco lo que hay que subirlo y luego pues quizá esto hay que hacerlo un poco más pronunciado voy a incluir otro nodo por acá y voy a hacer esto hacia adentro esto también quiero que sea una esquina porque pues que es una armadura robótica vamos y entonces porque hay que hacerla bastante angulosa para que dé el talle de que de verdad es un robot más o menos quizá no esto este nodo de acá es el que tengo que bajar un poco solo que más o menos por aquí sí por ahí por ahí ahora vamos vamos a trabajar las líneas por supuesto les decía yo que por ejemplo esta línea de acá es la que nos va a servir este esta forma trapezoide que vamos a hacer acá es la que nos va a servir para que de acá partan las líneas que dividen este los pómulos digamos del señor Stark más o menos por ahí por supuesto que si se dan cuenta esto quedó así como que viendo hacia arriba y no es el caso en este muchachón verdad que lo movemos lo modificamos ahí y hacemos que coincida con ese quiebre en la boca para hacer exactamente una figura igual y no complicarnos la existencia la seleccionamos la duplicamos con control D la espejamos hacemos un espejo de forma horizontal con este icono de acá y ahora solo movemos hacia acá que hay que modificarlo claro que hay que modificarlo para comenzar porque hay que hacer esto y en segundo lugar esto lo quiero subir un poquitito porque el ángulo cambia ¿no? obvio muy bien sigamos trabajando si nos damos cuenta acá esta parte de los pómulos diciendo que esta es una parte que está encima de la parte roja pues deja cierta cantidad de sombra entonces la sombra viene más o menos desde por acá hasta aproximadamente acá puedo darme el lujo de hacer esto que estoy haciendo ya vamos a ver por qué vamos a seleccionar un relleno negro y ahora simplemente envío un par de capas hacia atrás hasta que llegue donde yo quiero que esté duplico espejo en horizontal me lo traigo para acá que es más o menos digamos por aquí si y empiezo a enviar hacia atrás hasta que llegue donde yo quiero que llegue si y la cosa ya empieza a tomar un poco de forma no que esté perfecta de majestad que lo digan yo lo sé créanme lo sé pero empieza a tomar forma que es lo importante tal vez esta parte de acá la voy a hacer una esquina para comenzar que todo tendría que haberlo hecho esquina de una sola vez no sé por qué no lo hice pero pues que lo vamos corrigiendo aunque sea de a poquito me acerco ups y para que quede así como que más angulosa ¿verdad? un par de líneas más antes de darle finalización al tutorial del día de hoy ¿saben qué? este tipo de tutoriales me gusta es divertido no quiero decir que los otros no lo sean que conste que quede bien claro pero estamos haciendo un superhéroe ¿qué puede haber más divertido que eso? esto llega más o menos aquí sobre esta línea y por supuesto si se dan cuenta esta línea de acá es mucho más gruesa así que le vamos a dar un 5 de grosor ahí y esta es una especie de oreja que tiene o de oído perdón que tiene el muchacho y hacemos lo mismo exactamente más o menos a esta altura y le hacemos llegar más o menos por aquí 5 de grosor no 45 no demonios solo 5 ahí está y pues vamos a hacer un par de correcciones a nuestro modelo pero no son grandes grandes correcciones simplemente tratando de buscarle la mejor forma la máscara del señor Stark y pues que más o menos por ahí no les parece vamos ahora a seleccionarlo todo seleccionar control G para guardar y pues lo que sí podríamos hacer es hacer esto un poquito más hacia abajo lo menos por ahí lo último vamos a trabajar en la sombra esta que parece que se desprende de los ojos así que más o menos por aquí 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 y ahí ahora le damos un relleno negro bajamos un poquitito este nodo duplicamos espejamos y llevamos al otro ojo que no quedó igual no importa tranquilos no importa si se dan cuenta basta con hacerlo llegar y nos traemos este nodo para acá para que cubra el resto del ojo y y si se dan cuenta pues en ambas topa hasta hasta la parte de abajo así que podemos agregar un nodo esquina 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 y hacemos esto hacia abajo así no vamos a hacer vamos a hacer que el ojito este ojito venga para acá era esta parte aunque de hecho el ojo tal vez esté un poco salido de la máscara y eso no puede ser añadimos el otro nodo pero si me dejara vamos a ver vamos a seleccionar acá ahí está y hago hacia abajo para que prácticamente pues quede con la sombra respectiva esto me parece que tiene que ir un poco más abajo una última línea bueno pero primero antes de selecciono esta y la pongo por acá porque tiene que ir de acá una línea de acá acá me acerco un poquitico la hago casar con las dos líneas y pues que más o menos ahí está este es el primero repito el primero de una serie de tutoriales en la que vamos a ir dibujando a el señor Stark saben que algo más que quiero hacer porque lo veo de poca de poca frente y pues que si si es cierto que dicen que los inteligentes tienen más frente que a este le faltaba bastante inteligencia ok nos quedamos por hoy por hoy hasta acá nos vemos la otra semana para darle continuidad o bien a este o bien al de Blender no miento ya dije que al de Blender así que será Blender hasta entonces muchísimas gracias por el seguimiento respectivo a esta serie de tutoriales muchísimas gracias por suscribirse al blog diseño libre eso es aguatemala2.blogspot.com por suscribirse por supuesto al canal de youtube aguatemalachaves por seguirnos a través de twitter la cuenta arroba aguatemala espero que esto les esté sirviendo de algo de verdad todo lo que hacemos todos los fines de semana pues que les sirva de algo de verdad saben que me acabo de dar cuenta de algo y es que debería yo de darle un trazo a este muchacho en las en las esquinas cierto entonces como lo hice simplemente control shift f selecciono la figura a la que le quiero dar trazo me vengo a color de trazo selección le doy click a este que es un un trazo completo y no un degradado y me voy al color que le quiero dar al trazo al contorno podría haberle dado rojo si yo quisiera pero no es el caso lo quería simplemente en negro estoy trabajando en la parte del fondo por cierto si se dan cuenta ya cambia rojo cuando yo lo hago negro pues cambia negro estamos en un pequeñísimo detalle acá nos vemos la próxima semana hasta entonces larga larga vida al software libre gracias